La edad media fue uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, considerado por la violencia, la irracionalidad y el deterioro. Las preocupaciones del ser humano estaban vetadas únicamente al campo de lo divino. El hombre creía que su breve existencia debía ser dedicada a Dios y especialmente a la institución de la iglesia, lo cual significó enormes desigualdades, sangrientas conquistas y todo lo que ya bien sabemos. Es por ello que la iglesia en muchas ocasiones para demostrar su hegemonía diseñó y aplicó muchos métodos de tortura a lo que estuvieran en desacuerdo o personas que descubrían pruebas en las que la iglesia estaba completamente equivocada. La iglesia católica mató muy pocas personas verdaderamente malas, la mayoría de las ejecuciones eran masivas y aplicadas a personas que para la iglesia no eran de su conveniencia. Lo triste es que algunas personas debían sufrir horribles torturas y ser ejecutados de una forma horrible y vergonzosa, por la sola razón de no poseer los mismos ideales. Hoy, en The Chris Alpha, te mostraré algunos de los métodos de tortura más crueles aplicados en la Edad Media. La garrucha o el péndulo era un tormento que consistía en atar las manos del condenado a la espalda y tras esto, izarlo lentamente mediante una polea, normalmente situada en el techo. Luego se le dejaba caer con violencia, pero sin que llegara a tocar el suelo. La maniobra solía significar la dislocación de las extremidades superiores del condenado. Si el peso del cuerpo no era suficiente, se podía añadir colgando de los pies un peso adicional. La idea de esta tortura era que no se derramara ni una gota de sangre ni se mutilara al reo, aunque no es necesario que ocurra eso para que la persona sufra una de las peores torturas. Imagínate caer con violencia por tu propio peso y sentir como las extremidades se van dislocando cada segundo antes de quedar a centímetros del piso. El potro El potro de tortura funcionaba atando a una persona desde sus extremidades sobre una tabla y jalando las poleas para estirar el cuerpo de la víctima en direcciones opuestas. A medida que se van tirando, las extremidades se extienden de una manera muy dolorosa. Esto lleva a la dislocación de los huesos, la cual eventualmente se vuelve insoportable. Durante la Edad Media se utilizaron diferentes tipos de potros de tortura, entre ellos uno similar a un caballo. Durante la Inquisición, Torquimada popularizó este método sobre todo en España, aunque las evidencias históricas apuntan a que era usado especialmente en hombres. Hay un caso registrado, el de Ayn Askew, una poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarias a la iglesia católica. Sin embargo, a los torturadores no les bastaba con torturarlo físicamente. También utilizaban la psicología, haciendo que las víctimas vieran como gente inocente era torturada, si él no revelaba información necesaria para los torturadores. Este método de tortura en muchas ocasiones no provocaba la muerte, pero sí dejaba a las personas con sus extremidades inutilizables. La Cuna de Judas También conocido como la Cama de Judas o la Vigilia, pues si te quedabas dormido podrías sufrir las terribles consecuencias. Este consistía en un asiento con forma piramidal, diseñado para producir dolorosas heridas en la vagina, si el acusado era mujer o el ano, si era hombre. Este método de tortura funcionaba de la siguiente manera. La persona atada, mediante un cinturón y unas cuerdas, a la pared de la sala, con el objetivo de que se moviera lo menos posible, era alzado para después dejarle caer sobre la Cuna de Judas, una y otra vez, hasta que el inquisidor obtuviera la confesión deseada. Normalmente, la víctima se encontraba desnuda, además se le ataba un objeto pesado alrededor para que la caída resultara más fuerte, causando así mayor daño. A veces, si la tortura no rendía frutos, se dejaba al acusado solo toda la noche, atado todavía para que permaneciera en vigilia, pues si se dormía, los músculos dejarían de contraerse y caerían sobre el instrumento. Ahora es cuando entramos al terreno de la tortura sin una finalidad de hacer hablar a la víctima, sino que su objetivo era hacerlo sufrir hasta que muriese lentamente. Empalamiento Esta forma de pena de muerte consistía en ensartar al reo en un palo puntiagudo, de tal manera que no muriese enseguida, sino que lo hiciera poco a poco. Se sabe que ya utilizaron esta cruel forma de ejecutar a un reo, los sirios y babilónicos en la antigüedad, y más tarde fue el instrumento favorito de los afganos y turcos. Los anglosajones utilizaron esta forma de ejecución en la Edad Media para las madres infanticidas. También se usó en Francia hasta el siglo XVII. El instrumento ejecutor era un poste de madera encebado y abusado por un extremo. El reo era tendido en el suelo, con los tobillos atados por sendas cuerdas de las que tiraban unos ayudantes, mientras con otra le sujetaban los brazos tirantes. Los ayudantes separaban las piernas al máximo y el verdugo introducía el extremo puntiagudo por el ano, empujando el palo lentamente por medio de golpes dados con un mazo de madera, evitando con habilidad órganos vitales, hacía avanzar la punta del palo hasta que salía por un hombro, cerca de la escápula. Así, ensartado el individuo como si fuese un asador, se colocaba en posición vertical, clavando el extremo no puntiagudo en el suelo. De esta manera, el sujeto quedaba expuesto por 24 a 48 horas que duraba el tormento. Otra manera de prolongar esta tortura era penetrar una parte que no fuera vital, así la persona podía permanecer días clavadas hasta que finalmente morían desangradas. La sierra Esta tortura no solo quería terminar con la vida del ejecutado, sino que también mostrar a los demás lo que les podía ocurrir si cometieran el mismo delito. La sierra debía ser usada por dos verdugos, quienes podrían graduar la velocidad según la intención de prolongar o acortar el castigo, que podía durar horas. Las víctimas podían seguir vivas y conscientes aun cuando la sierra estuviera ya en la parte media de su tórax, haciendo esta tortura una de las peores jamás realizadas. Te imaginas estar consciente mientras una sierra va cortando todo a su paso, sintiendo las vísceras caer al piso y la sangre aún tibia llegando a tu cara de una manera totalmente grotesca. Eso era exactamente lo que sentían las personas que eran llevadas a esta máquina de tortura. Cabe destacar que esta estaba destinada solo a asesinos y violadores. Espero que te haya gustado el video y no olvides compartirlo. Un saludo a todos, soy TheCrisAlpha y adiós. Ce more! Ce mejor está lo que estácesif de la victoria. Gracias.